Negro orinón de obtusa prisión Salivan las tierras, ahora somos fan ¿Quién cavó el pozo y quién lo llenó? ¿Quién bebió el agua y quién lo secó? De nuestras huellas brotó la raíz De este presente por reconstruir Destilar el manantial de las eternas promesas Escribir la historia otra vez Y volver a tener fe en el vientre de las madres Que giren las manijas al revés Buscar lo perdido, encontrar otra vez Aquella inocencia la primera voz Ir hacia adelante quizás sea volver De nuevo al origen aprenderán a hacer Destilar el manantial de las eternas promesas Escribir la historia otra vez Y volver a tener fe en el vientre de las madres Que giren las manijas al revés ¡Gracias! 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 Tu penasito No es andar hacia atrás No es andar hacia atrás Es recordar de donde Stadium Destilar el manantial de las eternas promesas Escribir la historia otra vez Y volver a tener fe en el vientre de las madres Que giren las manijas al revés Gracias por ver el video